la pichadera oye un nuevo día un nuevo episodio la misma pichadera y este o sea andamos on fire dandole el contenido ¿no era? por lo vega espérate mala mía tú tenés la gorra de la familia ¿qué me estás pagando mi Gaby Music y Jedi por la promoción que tú le estás dando que no tengo en el encuentro los palos saludito pero ¿sabes? las plataformas de ellos no están promocionando a la pichadera ni a Jedi y yo estoy aquí tú eres ¿qué pasa? tú eres parte de ellos ¿verdad? tú estabas anunciándolo otra vez que te fuiste pero usted me llama para que yo venga para acá y yo voy ah que tú eres un colaborador yo soy colaborador de la familia aquí ahora mismo ojo o sea que tú eres un funcionario LF sí la familia papi los marcianos yo saben ojo este colo no y le están dando permiso para que venga pero vea que este ¿y qué estás hablando tú? te estás dando colaboración a la gente de Puerto Rico que ellos te pagan por eso estoy colaborando con gente de Puerto Rico exacto gente que me paga exacto Puerto Rico me mantiene normal ¿verdad? ¿qué le iba a decir a ustedes? no hay está como que es perigado que le iba a preguntar a ustedes no hay tal cosa ya ya no existe tal cosa como que una tiradera le acabe la carrera a alguien tú sabes que la gente dice ah no si fulano le tira le acaba la carrera ya eso no existe yo creo que la última tiradera que existió de que yo haiga y no le apagó la cajera tampoco que afectó la carrera afectó la cajera pero no no fue algo este fue Santa Cos yo creo que sí Santa Cos fue la un efecto que el contexto histórico del momento que esa tiradera sale atacando al otro caballero porque yo pienso que que estaba hablando ayer con Yomo y le dije yo esto y ustedes me dan su opinión yo pienso que Anuel es inmune a las tiraderas ¿sabes? ya no no importa si el otro le metió en la tiradera más o menos no le afecta no le afecta no le afecta Coco Tempo Arca yo creo que Kendo no Kendo no le iba a tirar no no esos tres lo han tirado su cajera sigue más reciente el tema de no yo creo que hasta hasta le da más poder ay escuchate lo que te voy a decir pues buen punto es como Sayajin papi tú le sigues tirando y sigue incrementando buen punto en diciembre ¿cuál fue el tema? Arca y el para 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 que le dio esto de ahí mismito brinca a Noel Montatillo y ahí pegó ya y no hubo más nada el foco y el foco de ahí empieza este año en todos los remakes en todos los remakes prendidos y en todos no ninguno es como que ah lo jodió Arca está ocupando sus cosas pero desde la de la tiradera no se sabe papi van a estar vuelves a después de cogerte una estrujada tú sales en un remake ahí normal le mandas a Cosco y Tempo los tiene a los dos otra vez revolcao mencionan a Fe y mencionan a otro que si te arrodillo a la tipa como Héctor Liso Arca en una comercial y sigo con tu vida y cabrón si tú pones una foto un tenis es noticia ¿sabes? no hay tal cosa o sea creo que ah Tempo le tiró a un tier no hay tal cosa y no es como no estoy diciendo que él le ha metido a la gente cuando guerrea no 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 es que yo creo que ya no es una estrategia zumbarle el que le tira no es que necesariamente va a subir nivel y si y no lo va a hacer bajar te vas a posicionar esa semana porque en la noticia de la semana de él de él no es tu noticia es le tiraron a Anuel no es Jetty le hizo una tirada y que la semana que viene puede ser puede ser que cabrón antes él era el el release parece que padre y del disco Shakira creo que Ozuna sale y esa gente si le tiene un más énfasis de Anuel cabrón Anuel no sale en el disco va con Ozuna que si sale en el disco y lo que estaba viral en muchos medios era Anuel la foto de él y Shakira que no tenía tema en el disco que no tenía tema en el disco cabrón así que podría ser debatido Osu tiene el concierto de RD en todo domingo el que sale de Anuel la noticia que Anuel cantó y que viene los dioses y que vio la nena si que lo más cabrón es que tú hiciste como quien dice un concierto cabrón Anuel cantó allí y estuvo cabrón o sea ahora mismo Anuel le metió y fue de puta y viene con un disco contigo cabrón es como un ángel que tiene porque está cabrón que todo lo que tú te tires cabrón mira ahora mismo tú tienes literal en menos de nada Cosco Alcatempo nada en 10 minutos y no nada Antil Tempo sacó una pues no es que esté mala o buena porque está el hijo de puta no es que es más es más ya yo estoy pensando que el pana lo entendió porque a veces tú dices creo que en la nueva que él dice enterré a retiré a Cosco y Tempo quien es cualquiera va a decir que en coherencia cabrón tú no has retirado a nadie pero ya yo yo quiero pensar que hasta de maldad es como que sí, sí, sigan tirándome tírenme, tírenme que eso ya que ya él entendió esto que estamos hablando no sé si tienen que sacar y el que no tiene capacidad piensa que uno se lo está mamando a uno no, no, no papo que el pana es injodible desde el punto de vista de que la piedra que tú le tires normal yo creo que no le va a tener ningún janguño ajá no es que le vas a joder la economía al haber superado el fau más grande era el de la calle para la vez que hizo ese era el fau más feo al ya tú lograr superar eso yo no veo cabrón nada cabrón que que te den una prendida puede ser que te tambale un poco porque lo de real hasta la muerte o salga algo con con un tipo sexual o algo así que se yo pof dareo no sé pof dareo porque de acuerdo a por lo del label el real hasta la muerte porque si es ejemplo Bad Bunny que le explota algo así no, no, no Bad Bunny y si lo prenden tampoco lo jode entiendes que no él depende como tú te vendas Bad Bunny va a tirar los celulares antes de que lo grabe entendido pero exacto que cabrón si no es que le he metado no es que si mañana puede salir cabrón quien sea puede salir bata hacerle el himno cabrón que tú crees de eso que lo que pasa es que va cuando salga si sale con una tiradera esa eso va a ser tendencia yo pienso que ahí si que dicen pareciera que se ve como que Coscu quiere eso verdad y yo sé pienso yo que Bad Bunny no se va a poner para ahí pero estamos conscientes que si Bad Bunny se pone para eso va a ser la tiradera más y más pegada de la historia la tiradera más escuchada de la historia claro no viste el premio que ganó el Monarco que fue 15 millones de streaming en Francia nada más es que alante esa misma canción tú le metías dos nombres por ahí y en la tiradera más cabrón sabes tú tirabas dos o tres nombres que no fuera Jocky de aquí cabrón ese mismo coro por eso es que es la evidencia de que te haría la tiradera más pegada porque tú le coges un mismo coro así ya no lo más cabrón es que uno tirándole te conviene que te tiren para atrás aunque te metan contra el piso sí y no porque ahora mismo si él se guaya con Coscu en los lugares donde suena Bad Bunny yo no va Coscu pegándose ahí en esa jerarquía de modelos de tipas así guaynavitos no es mundial olvídate PR está bien PR ya todo el mundo conoce a Coscu ¿ustedes entienden? yo digo ¿fuera otro lado ahí? sí Francia Italia va a aparecer tu nombre ¿qué está pasando? pero tu música va a conectar con eso a Rocky the Kid lo pegaron a buscar más eso es lo que te digo no él está hablando él está hablando algo bien bien de esto porque hablándote claro en Francia Coscu eso es lo que dice él que en Francia Coscu no pega la música de Coscu en ese tipo de exacto de gremio de modelo de otra cosa no te veo yo imagino cuando cuando Bad Bunny se mete en el o sea que eso te dice ah los países donde te están escuchando tienen que estar todos los países prendidos tú te das de cuenta porque ahora mismo Bad Bunny se va a poner un juego de los Lakers y tú lo ves las cámaras los ponen en todos lados claro maybe si Coscu llegan y no lo anuncian o hacen algo yo no creo que yo no creo que la gente esté pendiente así está o no está y no es que estoy restándole entiendes o no un juego de BCN aquí y le ponen la cámara pero ahí te quiero decir papi que si Bad Bunny saca una tiradera papi Bad Bunny va a tener un año de hablar de esa tiradera no Bad Bunny tiene tiradera para el gobierno tú sabes lo más cabrón que él lo sabe y hay una parte mía que dice ah el va a pichar no se va a prestar para eso pero hay otra parte de uno que uno dice él sabe él sabe eso mismo él sabe eso puede ser que un día venga cabrón tú sabes que Monarca tú sabes lo que Monarca cabrón que nadie se esperaba eso Monaco nadie se esperaba no se esperaba eso pero ponte a pensar que tú te des un día y te levantes con la cana de ponerte a la raya de pa colmo soy lo más pop y quiero tener la tiradera más de escuchar la historia y con el tipo que todo el mundo dice que es la bestia papi que se él tiene que estar mirándose en el espejo así diciendo le tiro ¿o no? y Coscu loco que pasa no importa eso Coscu le porta un visto Coscu va a pagar él como inversionista va a decir que no claro yo sé porque él va a decir chico yo voy a hacer pongo a ese exacto si el otro se va a beneficiar exacto la tiradera si el otro es que todo está porque ya las tiraderas no es ni antes tú estabas esperando diablo que él no se va a traer con Yeti que ya le va a decir que tinta que cosa ya está todo dicho en verdad a Bonnie tú le vas a decir que si la falda que si esto que si va ya o sea no hay ajá no vas a decir algo que tome a nadie por sorpresa fulano te escribió aquella canción eso ya no es ni eso ya no es ni relevante en las tiraderas ya no hay nada que te digan que se que se se tirotearon la barbe pero ahora mismo cuando se tiró al caía ya tú dices que más ya 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 que están diciéndome lo mismo tienen las patrullas en la casa aquel que una choteadera mutua señalándose los dos de que tú te metes esto yo me voy a que él se meta aquel que tú dices es como el Batman así el Spider-Man con los dedos parados que se aunque que ya ya es como tú lo digas todo ya no importa porque antes era papi antes se basaba en decir tintas verídicas que la gente no sabía bochinches internos que quizás tú sabías en el barrio el gordo lo sabía porque está el gordo en el meneo pero el fanático normal no lo sabe de todas las tiraderas cabronas que han salido porque han salido tiraderas épicas como las de todo el Fadel normal pero una de las tiraderas más cabronas es la de Máfro Family ¿cuál es la Máfro Family? Máfro Family Mere ese el que se muere y como es este que me anda rondando voy a prender los largos eso era Don y Héctor sobreviviente de que está fronteando usted es un escoria Don Omar a mí va a ser trayectoria y no me canten victoria y esto Don Omar dale pichón vuela que no te cojas ganando en la perla que cabrón y los pillamos el taban abajo va a Flow Family ya a ver y sacaban tintas raras y tienen suerte que es música si no saben que cabrones que no le di por la madre la pasa esta ya de Tempo tú no llegaste allí si este estaba papi eso es épico no te estoy diciendo que la de no chico Tempo mátalo ninguno de ustedes y que que esté el bochinche de que diablo que se encontraron y que la emisora y que los que se enredaron y tú saques la tiradera describiendo este me tiraste a la me tiraste a contar la pared cabrón cabrón ese era el de uno ese era el de uno ¿verdad? balas correrán en tu conca las pistolas seguirán haciendo ruido todos como unidos todos unidos yo no entendía la tiradera se bajó cosas de esta gente a mí no o sea que nosotros veníamos de escuchar rap y ahora quizás tú puedes decir era contenido porque estaban vacilando pero a mí no me gustaba en ese momento porque yo quería sangre este oye te hacía un bullying y le daba por ahí como si no y si te veía te metía dos bimbazos quiero mi banchi quiero mi banchi por lo menos una bora yo me la gané porque era para los que para los que que regalaban un banchi algo del disco creo que era o no sé el disco de francotiradores no era el de tempo y el que algo no el CD que canta esa canción no pero era porque tempo hizo un concurso de regalar un banchi exacto con este cabrón con el gantel ajá entonces no sé como era y salió Jibra vacilándose sí porque no había andado el banchi acabé de hacer un video andando el banchi y lo está sacando con los tonos de los de él de la canción misma de tempo pistola ven y buscame es doble es doble te está sacando una tinta con un flow chica tenía su técnica el rey de la que es la x buscame un enano de tinta toda el verdadero cara aquí este cabrón sabes que Jibra que era un pitcher bacalao sí no no cabrón aunque yo lo tenga ellos le tiraron a mexicanos y te salía vestido indio como hacía mexicano el video y hacía así entonces se cortaba la lengua tú te acuerdas eso cabrón ellos pusieron una vana y quillán a ser la voz de mexicano no no pero yo tenía tú te acuerdas que mexicano tenía un video vestido indio con machete pues este cabrón lo hizo y cuando hacía se hacía como que se cortaba era una parodia cabrón bendición abuela esa dimotiva a Chile y yo le tiraba un corrieso si no me la da porque eres una maceta cabrón cabrón que bendición madre eso de una canción hijo de puta que puta hijo de puta tú cogiste una canción porque te salió el forro y la hiciste una parodia era otro tipo que en ese momento yo no yo decía esa mierda que charro pero era otro tipo de psicología cabrón y estaban adelantados porque ahora mismo alguien con un cabrón hacerle parodia y a meter esa tita ¿qué pasó con Tempo? como tú dices él venía de hacer antes hacías tiradera tú tenías que decir por lo menos lo que percibía uno eran tistas de verdad o tintas o tintas que hubiesen pasado tú entiendes si alguien te decía algo a ti y tú le debes a Yomo tanto yo me lo creía pero si lo dijo es porque entonces cuando pasa lo de Coscu Tempo tú escuchas si te vas ahora ya todo frío escúchala de Tempo él dice un montón de tintas que se decían de Coscu que si te cogieron en el acuario tiraron la cadena mueca que si era un montón de cosas que uno backstage todo el mundo la escuchaba quizá el fanático normal no pero se escuchaba en todos lados él vino con eso mente de antes hace poco yo vi a Coscu en si fue a los boques y él dice cuando él dice lo del Mercedes tu Mercedes 2011 él dice que sabía yo que carro tenía para que tú la mecanismo yo estoy tirando y como nosotros venimos yo me creí todo ah diablo pasó con los mexicanos saliste y te olvidaste de mi camino y después a los meses sale que este tipo le había pagado la renta yo no sé cuántos meses a mexicanos dicho por el mexicano mismo después eso que él no había abandonado a mexicanos pero yo uno mismo dijo verdad huele bicho ya está mexicano tirado ¿entiendes que? manipuló yo veo que desde Coscu para acá ahora es como tú lo digas olvídate si es mentira o no ajá exacto antes que tú digas cabrón antes era papá que no han bajado la pensión porque eso venía de allá afuera antes también las tiraderas eran cosas que que eran papi me clavé a la mujer tuya ¿qué pasó? te tiré esto ¿tú sabes qué tiraera todavía yo la escucho bien cabrón papi y se me para los pelos y se me hierve la sangre tú eres guasa guasa tengo calderón ya pero o sea eres guasa 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 no prevalece y escúchate de las primeras tiraeras en ser chicle que la cantaba todas las mujeres que la gente no entendía que era hasta tiraera era como tú eres guasa guasa macho que te empezaba no prevalece que tú quieres que te diga si tú eres más de lo mismo tenés a chotar loco que te voy a matar que te voy a tirar yo te lo haré chingar tú estás queriendo con el anormal y los pinas los quieren chotear cabrón que este cabrón le decía eran tiraeras también puya que la gente no entendía para mí que tú para mí que tú estabas más al día cuando estabas con el otro cuando cantabas con el otro Prieto y por la cual te cantaba con Prieto Valdés y ahora estás con Lito que es Prieto cabrón tú tienes que jastrear y tener ese jadal ah no porque él habla de allá del 97 del 97 pero y qué Prieto es que el tipo sea pero y qué Prieto ahora bueno mira Lito oh o sea esto cabrón y que tú me dices por rica en guay que fue todo de tiraera todo el CD fue de tiraera achos cabrón el intro achos el tempo estaba bien adelantado Lito y Polaco y si André salía Tempo tirándole y sale Polaco y le este y salía el ídolo de tra 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 se muere este cheesecake ¿cómo se llama? ese estoy buscando peligro ah este esta vez esta vez si voy a sacar el cheesecake de Agüisi y André Yankee carela mi boy como que era de Guadalodal con por la vara y le voy a dar con mi huevo en la cara ahí fue se tiraste ahora verás lo que le vas a coger con tu soberana siempre comía culo llenaba de leche la boca y yo yo nunca entendía esas partes y yo pero por qué ¿cómo era? mientras le como el pudo con culo a Polaco me le vengo en la boca a un hombre bolu que le doy tío y yo decía wow 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 que está pasando esa era la única parte que yo no entendía esa dinámica masculina que tienes aquí pero los demás esas y a ver a ver el Daddy Yankee en las gárgolas 30 a 30 el canabino en las gárgolas mi gente en las gárgolas no él le tiraba una a Tempo que estaba gufiada porque este Tempo era mi fanático que le pedía autógrafo el Yankee le tiró a Tempo una vez y no estaba mala no 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 y Yankee en verdad se las buscaba él le chumbó a y cabrón Yankee tiene corazones que debe ser de los top 5 corazones con top 5 rap en español corazones con Nueve Praga Baby Rastiglingo ¿cuál era eso? Nueve Praga Baby Rastiglingo tírame el colo a usted hombre karaoke espérate que se olvidó así va frontean tienen una foto no ese era el título el bambino andan buscando pero ese título el bambino sí claro sí pero Nueve Praga se olvidó la canción de Nueve Praga no era tan importante entonces sí no a mí Nueve Praga espérate que se olvidó yo no quiero cagar a nada venga no hay tirada así de impactante quizá para las generaciones pero para uno yo la puedo escuchar pero no es algo que puede pasar que tú digas no lo más cabrón es que por más veneno que te saques es que a esta altura la vida de nosotros no nos importa en ese momento estábamos viviéndonos el género de fanático que tú estabas ahora me importa un bicho hay una tiradera toque hacer posca mañana hay que pagar la guagua hay una tiradera que si la sacan que si fuera a pasar va a impactar y va a doler mucho ¿que está grabado? no 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 que si pasara que la de Rakim para nosotros no Rakim aquí está la Rakim no ah bordo no le eche fuego soy Rakim mira uno si pasara cabrón que no es para estar mucho y tú sabes que sí papi todo el mundo va a querer más tiradera de Kendrick Oco oh claro porque se pueden decir un par de tintas privadas también claro esta vela hasta donde la lleven y yo tú sabes que gordo yo sé que ahí tú no puedes opinar pero yo creo que eso es lo mismo que quizás hace que no pase que cada uno tiene tintas tan personales que nadie quiere cruzar esa raya y decir es que los dos son iguales papi en verdad o no ahora mismo deja ver deja ver ¿cuál ha sido la ¿cuál tiradera tú te viviste más? las de Ñengo más que las viejas de antes esas de no papi no porque las de Ñengo es que papi escúchame papi las de Ñengo tú no puedes unirlas con las de el demonio se te mete por dentro hombre no están guerreando con el andormal tú vas a matarme las ganas de chingar era cabrón tacho papi ay la otra está cabrón que era el timing porque ahora mismo si Héctor estuviese vigente ¿tú crees que estuviese arrasando las tiraderas? yo creo que no no tú hubiera quitado ya no 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 podría estar un super empresario yo lo vería él como un whizzing que se haga un whizzing no 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 oye pero con un montón de estos nenes pegados filmados en verdad verdad también en verdad en verdad en verdad habganos de claro habganos de claro habganos de hombre y respeto a todos los cantantes brother pero si Héctor el FAD estuviera vigente para el de cantarte no estuviera en esa posición que están ahora baby no es para tanto no 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 es para tanto ahora sí pero en un momento atrás yo hubiera un shock oh ya él lo hubiera quitado bajar el bizcocho para el tiempo que él se fue él se fue dejó un vacío que ocupó Coscu cierto en cuestión de no no pero estamos hablando de marianteo pero de empresario Whizzing y Ander no estuviera allá no ya sí yo creo que ya no pero ahora sí si se quitaba oye cuando te hablé de Whizzing y Ander ahorita me refiero amor que Whizzing es un tipo que te lleva sonzoneteando 25 años igual pero está en su vuelta no va bien no 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 o sea tú escuchaste la que hicieron de la de Big Punk tuviste la versión que hicieron esta gente la de hicieron la versión de pronto llegará el día el coro lo hace de la gueto adelante porrajo no se vale este es Eladio Whizzing y de la gueto cabrón es Chanteo es Whizzing dime el Ayoto que también no salve a nadie el tema no el productor como se llama el pana que hace allá afuera sí que la productor parece que es el dueño del máster este cabrón te lo juro tú lo escuchas papi le metió y Whizzing le metió como con el Nova como en las Escovas cabrón yo lo escuché y me alegrito y sabes que sí sí pero ahora mismo ahora mismo ahora mismo papi Fadel no te hubiera hecho un trap eso eso te iba a decir en la ola él iba a firmar gente papi como este está diciendo eso es lo que es más para mí que todos esos Anuel de la Vito quizás hubiesen salido bajo él Fadel no hubiera hecho trap si hubiese llegado vivo y libre otra cosa porque oh ya si no se hubiera ajá pues es que cabrón están pasando cosas cuando ahora mismo ver a Kendo y Coscu no veo a Kendo con tú sabes qué es lo que debe pasar ahora mismo en cuestión de tiraeras cabrón se debe tirar otro round Coscu Tempo si no es la de Kendo y hacer cabrón una gira concierto porque no hace como en las Kingdom estos tipos sales tú cantas tus 20 palos tus tiraeras sale el otro pam pam cabrón y están felices cara a cara los dos y vámonos Coscu Tempo lo venden en Chile lo venden en Argentina lo venden en España México México partes aquello allí España oh ahora no ¿sabes lo que hijo? ¿te acuerdas la última vez que se tiró Tempo y Pola y salieron los cabrones estos bailarines a tirarse ahí salió viste que le meten pero en cuestión de tirar por lo menos y le jodieron era Rao Alejandro y y Jay Cortés se tiraron el mismo día el día después y estos son tan zorros que todo el mundo estaba pendiente coño todo el mundo sentado para verles a tirar esos dos los dos habían tirado bien que los dos se sentaron para atrás papi porque dijeron papi estos chamaquitos acá para la atención fíjate eso eso fue cierto ahí mismo en ese momento podían vender una jirita y eso sí que le convenía cabrón a Pola a los dos Tempo tiene sus palos Polaco tiene su biblioteca de palos ven caer a puño ahí y es verdad cabrón que ellos dos palas salieron ¿quién tiene ahora de esos dos? si tú dices Pola o ¿o qué? o Koscu o Tempo palo de rap solo palo Koscu Koscu Tempo también papi ya analiza para atrás son discos de rap que pegó y Polaco también los tres están al nivel los tres están al nivel sí porque Polaco no se puede decir tanto solo porque está bonito pero tiene himno no no pero tiene himno es verdad no es que no podemos compararlo aunque esté y Tempo tú sabes que estuvo 11 años no pero no pero los tres no pero si tú analizas que para que tú no lo veas así es como cuando hacían los 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 baros esos que daban en pandemia allá afuera ¿te acuerdas? los D-Battle que hacían de que los raperos allá que te daban 20 palos tú y 20 palos tú tú no te das de cuenta ahora pero si los pega a cantar tú haces diablo ese cabrón porque ahora mismo esa de Boricua en White pueden tirar uno y uno tan durísimo este cabrón al cuampón amén este cabrón este diablo venga yo tan loco había un par de temas cabrón por eso te digo este mundo frío mundo frío este cabrón la de la misión la misión el intro de masacre en sí el palo la del palo por ahí no está por ahí no me gustó el intro te acuerdas que le tiraba maldita sea la política y los campañas auspiciados por esos cabrones esos son esos son mira la de aló se los parquearon ahí cómo se llama eso la de diablo se los parquearon ahí la tumba coco está ahí de la punchline en tiraera más falta de respeto más cabrón este la de Bicosíker le dice lo único positivo es un tío lo único es una prueba en un vaso de agua tú te ahogas pues lo único que es positivo es tío es una prueba de droga respeta respeta el underground diablo cuando Polaco le dijo eso a Bicosí en el intro se masacren si cabrón que Bicos cantando mensajes positivos lo único positivo en ti yo vi una entrevista que Pola dijo que fue que pues Bicos era líder y todo y lo vi en una entrevista en el televisor tirándole al underground ah que son muchachos underground y como que se llenó y por eso que él termina y dice respeta al underground como que yo cabrón a mí se pararon los peros el brazo yo me acuerdo que yo dije pero porque él está haciendo eso que él hace y cuando dio la rejustificación ahora yo dije bueno yo una vez vi ellos los dos decir Polaco y Lito porque uno tenía la impresión de que ellos guerriaban con todo el mundo y como que ah vino Tego coño y a esta gente le cayeron porque Tego era lo que estaba empezando y cuando dice no es que no gustaba como el tipo le metía pompeado diablo ese tipo le mete el tipo sale tirándonos puyas porque es pana Eddie yo estoy guerriando con Eddie sabe que que es una posición y uno como fanático pensaba estos tipos porque ellos guerrieron con Tempo con Tempo ya estaban guerriando con el otro Tempo sale también y tira y dije oh si yo creo que ya no es la canción de Tempo Tego Polaco no Polaco ya no no pero maricón allá 2005 fíjate la que le tiró hace dos esa que le tiró a Tempo hace tiempito ya como un año y pico yo me sorprendí cabrón no estaba mala no y los discos que hizo con Ceja hace poco oh los Mendo y Ortega eso es verdad Ceja era muy técnico para tirar y no lo podía entender tú sabes cabrón empeñó mis dientes en mi joyería porque no servía el boogie down o sea como te digo no era sangrinario la gente quiere que tú cabrón te clave la mujer o vayas ahí acuérdate que para ese tiempo de ellos no hubo tanto tanto tanta letra como para yo creo que al revés estaba muy complicado creas hacerlo muy complicado y la gente lo que quiere dime la bochinche que pasó para dos mil y pico ya estaba allá el diccionario el diccionario estaba activo así que podemos hacer un bosquejo ahora de cómo hacer una tiraera en el 2024 como la haría te tengo que decir chota arrancando adelante eres chota chota eres tú lambe bicho yo creo que es un error yo creo que es un error que la gente saca en las tiraeras yo sé que todo el mundo usa la métrica pienso yo de Santa Coy eso pero para mí que ha sido un error abandonar los coros en las tiraeras porque si tú haces un coro chicle cuando tú la cantas en vivo te la cantas pues llevan tiempo yo pensaba que claro ese es un buen ejemplo yo pensaba que cuando yo se iba a tirar este ejemplo aquí a Anuel hombre yo dije vas a sacar un coro bien chicle ninguno saca un coro chicle no tenemos el coro chicle ahora mismo no pero sigue ahogando porque si te quedas callado vas a escuchar todo sigue las tiraeras cuando hacían los coros era que jajaban papi alca hizo la de Franco esas de ma no amele no la que le tiró a Franco era la pestilencia cabrón que fuerte literal tú sabes que yo pienso que actualmente Alcán está escucharlo en su pic porque ahora ahora siéntate cabrón cuando está aburrido y escúchate las de antes a uno le gustaba porque era el momento y le metía pero tú dices la voz que él tiene ahora se escucha madura no es la de no 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 y al cara hay mojaja para que es obvio que quizás ya no es tu momento pero en cuestión de la música que tú estás sacando ahora mismo está más cabrón la canción es no te sorprendas si me quieres y tal algo lo estaba haciendo esa asignación mira que alcanza copyright 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 si mi intención es bajarlo tenga cuidado oye por eso que tú dices de Alca es verdad ese para ahora mismo porque estaba mi nene yo escuché antier una que sí que son himnos pero tú dices eso mismo él lo canta ahora para que ya no es el momento pero sí ¿sabes qué cabrón? Alca es una de las personas que más cabrón está en tarima cabrón claro ¿y tú sabes quién? ¿tú lo has visto en vivo? ¿sabes quién? ¿o tú sabes quién también? Dela no no yo sé pero yo fui al Choli en Dela tuvo sexy esa garganta azotando ahí o sea que no es que tú dices cabrón ya con esos 12 temas que él tiró ahí adelante ya hay un mover no tiras en vivo yo fui al de Alca ¿cómo se escuchará? ¿cómo se escuchará? este el cabrón de Don Omar ahora mismo ¿en vivo? en par de años de vigencia y de momento salir no sé pero yo poné clip del concierto y yo un concierto de Don Boy si viene acá y a Choli no atrevo ir tú no ¡soy yo contra todo! cabrón Don tiene cuántos palos para cantar olvídate no no estamos ahogando la rosa pobre diablo que no estuvo vigente par de años yo creo que le vino bien porque puede ser que estuviese gastadito danza oscuro pero él va a estar a tirar no sé no sé porque también ellos cantan como tú dices no es rap Angelito vuela Kendo es uno mismo que en una gira se puede quedar sin bo con la gritería si tiene que cantar Kendo te he cantado y se despelleja no 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 Kendo pero no Kendo Kendo está un par de horas martillando sí pero yo una gira así como esta gente que es una gira cabrón o pero que tú buscas un corista que haga esa ronquera también ok coristas o ser loco adelante no yo no soy corista papi estoy manejador ahí está en caso de que las cosas sucedan el gordito sexy yo soy el que pues los ajegos pasan sí que está jafipina y después está gordo no yo no tengo tantos chavos pero tampoco me puedes subestimar ¿quién tú crees ¿quién tú crees? ¿quién para ustedes? ah chavos ahora sí se me ocurrió una pregunta dos quedate ¿quién es? vamos a empezar por primero ¿quién tú crees que es uno el más subestimado un artista que tú digas coño fulano no se la dan como se merece aunque se la den o no el más subestimado cabrón a menos de claro a menos de claro de las personas que no están en stop élite pero canta cabrón y debería que tú entiendes que debería te voy a dar un lado debería estar más arriba ok entiendo no porque por tú decir que aquí está subestimado The Angel oh The Angel es un cantante yo puto honduro que cabrón no subió más de ahí papi pero cabrón se supone que esté en cinco escalones más entiendo lo que te digo porque comparado con otros coristas con otras porquerías de cantantes y tú que tú crees esa en verdad es un hijo de puta y la letra cabrón en verdad le mete cabrón nunca he escuchado una charrería yo pienso que Juanca es uno que puede ir también por ahí sí pero Juanca pero acuérdate que Juanca ha tenido problemas de disquera y todo eso y él está un poquito aguantadito pero Juanca es una persona que sí pero que tú has logrado meter te ponen en chantón nada más pero tú has metido en reggaetón tú has metido trap trap pero por lo menos Juanca a lo que te quiero dar era por lo mínimo que ahora mismo sale y sube cinco escaleras sin esfuerzo entiendo lo que te digo sí estamos hablando que The Angel le da de codo Juanca con el talento que tiene y los palos que ha metido se merecía su Coca-Cola su Choli y sí tu cuco Coca-Cola a eso me refiero porque tiene su cabrón hasta 20 es más yo sin forzar no me hablen en reggaetón eso es indonacional Gipeta Gipeta la que era con el tiro en una con Kendo y este nene y Ozuna ah sí Ozuna también y Gotai con Ozuna tiene ah con Ozuna tiene como Gotare la que era fronteando a ellos que hacía así el video Nacho Cabrón yo no me acuerdo Santa Catarina pero dir tú que que hay que tú creas coño yo creo que fulano debería estar más la verdad que no no tengo un ejemplo concreto en los comentarios tal que te va a decir el Yeti es un tipo subestimado pero en los comentarios en los comentarios no tengo no tengo cada vez un cantante que tú digas diabo le mete pero no diabo Yeti no está donde 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 su talento o sea tu talento está aquí y el reconocimiento está aunque esté alto porque Juanca lo conoce todo el mundo pero al revés tú no le estás quitando a Angel por decirle eso tú le estás diciendo estás tan duro que debería estar la gente darte la mano más de lo que está pero ahora mismo Juanca está donde está porque él tiene problemas con la discera y él le baja un poco pero a la vez que empieza a salir con más canciones él se va de esto porque acuérdate él sacó la jipeta después sacó dos meses después sacó otra más y cada vez que saca rompe déjame verle este no tienes a nadie me rompí ahí no si ahorita se me ocurre algo voy a gritar y al revés sobrevalorado no te metas para allá claro que tiene más con lo que tú dices a fulano se la dan más de lo que yo creo que si ustedes quieren yo rompo adelante comodísimo mora podrá escribir cabrón y todo pero yo no creo que sea estatus de superestrella como quieren dar lo que pasa es que con Chol y todo tiene sí yo sé pero Chol y Coca-Cola Coca-Cola hizo tres cabrón que yo fui pero para mí para mí eso es mi opinión lo que pasa es que también el equipo de trabajo ay pero el equipo de trabajo te puede sobrevalorar eso habla más cabrón del equipo que de eso acuérdate papi acuérdate que el equipo de trabajo que él no me va a mentirar el nombre pero tú sabes que no pero sí pero para mí eso para mí no quiere y mora canta cabrón no canta cabrón a mí me gusta no canta cabrón no me gusta todas sus canciones pero me gusta él escribe bien una letra hijeputa porque yo te digo una cosa él siempre cuando los temas de él él siempre empieza con una pichadera explicando cosas que a uno le pasan ah diablo no me has pescado pero te lo metí hacer que el día que no hablamos alguna mierda que tú eso a mí me ha pasado súper creativo a la hora de componer pero no es una voz que tú reconoces un hábito y dices ah diablo cabrón como yo digo todo lo que canta hay más de 50 cantantes que si le das a letra lo pueden interpretar es como yo digo ahora mismo exacto a eso me refiero yo o estoy mal es como ahora mismo dile el tuyo espérate dile el tuyo cuál es el sobrevalorado tuyo a mí ahora mismo el que no me el que no me gustaba cómo cantaba y ahora le doy su posición es Brian Mayer porque cambió no le metes porque no pero cambió a mí no me gusta a mí no me gusta el Brian Mayer jonko ya 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 yo sé me gusta el de ahora el Pokémon nuevo de cuando de wow de wow de wow rompedor el CD dime wow cabrón esta canción está bien cabrona sí hijueputa wow qué hace y la escucho no escucho Rimi el solo me miro en el espejo wow no toda esa ola que él sacó ahí corridita en esa papi es verdad él sale en un tema yo lo escucho y siempre te vienen par de punchlines que tú dices diablo este cabrón tú lo ves merado en tirar de punchlines dime tú uno ah pero no me dijiste ya no porque te gusta o tú entiendes que estás sobrevalorado ya no no es que no tengo a nadie así que yo diga diablo ustedes están bien políticos ustedes están bien políticos no 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 es a mí uno que me hinche las pelotas y como te dije pues es que son los tiempos ya uno me hincha las pelotas uno que es un don y dice pero no es por jay walbert porque jay walbert te tira pero tú sabes los liriquitos del pokemon él hizo una canción de spongebob lo que tiene es si es él el que las coge tiene oído para las producciones el ritmo casi todos dan palos casi todos dan palos de eso se trata sí porque también hay un talento cabrón en no tener tan talento y dar palos claro o escoger porque tú estás escogiendo y montándote en algo que es palo que tú dices y ya lo has hecho varias veces mi gente la de mi gente esa que cabrón que eso es la pista cabrón envíate eso hue puta pero pues mira más te voy a decir tú que dices el de barbie sin hatear el disco único el disco más mierda o menos bueno menos bueno de Bad Bunny ese el disco menos bueno de Bad Bunny esa colaboración que tiene la de escucho la canción yo ni me acordaba sinceramente tú la ves bien Bad Bunny esa canción se ve que era de Bad Bunny la tiraba sola esa canción ay juez puta pero y hay otra más que hay otra que está gufiada ya pero el disco no es como los demás ese puede irlo oíste fíjate porque yo yo les digo que son como arroz blanco como que no es que te jode la comida pero no es lo que resalta tú sabes y no es lo que te va a quitar el hambre no que tú tienes una chuleta cabrona tienes el arrocito en calabichuela si es blanco o amarillo tú te lo vas a comer la chuleta está bien frita pues diablo no tiene otro más y tú no tienes ninguno diablo yo creo que sí verdad diste una buena opción no maricón eh te ve 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 no no acuérdate que honrando su slogan el business está haciendo así de nuevo no que sí el negocio para una bestia o sea eso no es que es que mira lo que te voy a decir que antes yo decía eso con Brian y estoy de acuerdo contigo que te hice antes uno llega al momento en vos de decir ah Balvin no le mete y como llegó allá porque entonces cuando tú vienes a ver entonces respetas más al que llegó ahí porque es bien talentoso al que con menos llegó llegó el talentoso también o sea un joseo cadabrón porque tú dices yo estoy tú entiendes que es lo que pasa con Yankee Don en su momento todo el mundo decía pues Don es más versátil y lo mismo que yo pensaba claro pues Yankee se tiene que joder más porque él es un rapero que hizo la transición a hacer reggaetón tengo que hacer comercial tengo que estar Don canta Don canta hace un cobre hijo de puta una balada lo que fuera yo entiendo que quizás más difícil es el otro llegar a ese nivel con menos talento o no claro es otro tipo de joseo y hay que respetárselo claro y otra cosa cuando él dice el negocio es pitbull ahora mismo pitbull oye menos para que tú sepas él lo dijo yo vi una vez que él dijo yo no tengo que estar en el mundo yo sé hacer un hit y otra bofeta antes él hacía discos de happy jodiendo sí pero lo que pasa es que pitbull yo no lo apoyo pitbull yo no lo apoyo porque él rompe rimí papi él no rompe solo yo sé eso gordo y él hacía no pero él pegó un par del solo porque pasa que a nosotros no nos gustaban pero eran himnos la de la del culo esa de pero una pero no hijo abro de una charrería de todo el mundo con la lengua afuera todo el mundo con la lengua afuera todo el mundo con la lengua afuera es que está en charra papi está en charra no no pero eran para el himno nacional está bien papi porque los cubanos son grandes papi pero lamentablemente es una mierda canción pitbull no salía en la de sí 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 pero es rimí pero es rimí papi está bien yo no me llamo wilfredo yo me llamo ser loco cabrón estamos hablando que los rimí rompe pero solo no rompe una mierda que raperos puertorriqueños rompen los remix y solo no mierda este ok te voy a decir hay muchos chamacos que tienen una voz que tú dices te hablo te voy a decir que ve a donde voy a llevar Alex no es que sea una mierda es que tienen una voz tiene una voz gufiada pero llega el momento que a mí me cansa la canción pero cuando es colaboración raja raja porque la voz a mí tiene una voz cabrona me pasa sech tira está cabrona pero cuando tú le tienes un tipo haciendo un chanteón la madre papi cuando el gordo sale tú dices ya pero yo no puedo estar una canción entera ahí soy yo no es que está mala pero me cansa tú sabes quién a mí no me gusta ya dije dos ustedes son los que están políticos tú sabes quién a mí no me gusta cantando esta chica esta chica canta así chica cabrón canta bien porquería ya se parece el y le ha caído en la desvivencia ah bien como quiera ay ahora de ciervo no canta así ahora lo canta así ahora lo canta así ahora te canta más mera porque yo le he producido unos temitas al pala ah bien dile que me lo mames como quiera ya lo gordo es alto de odio de bicho una mierda de cantante cabrón ya ya lo gordo gordo Carlos Ponce que se llama mamame el bicho ya está bien porque le tiró las tolas a este a Carlos Ponce se llama así Cristian le mandaste a Carlos Ponce te acuerdas que también cantaba te tengo una durísima esto es serio dime raperos que tienen ajá como se dice esta palabra como dice eso me lo dice Yomo tasa de aceptación bien alta tal vez por el fácil quien es el uno quien es el uno o menos tasa de rechazo ajá pues exacto quien es un tipo exacto que tiene la menor tasa de rechazo del mundo bien fácil empezó siendo bad hasta que se metió en las profundidades del ambiente entonces ahí el conservador se te va un poco pero primero estaba Tito Trinidad Tito Trinidad y Tego Nengo viste ahora llegate son los tipos que acuérdate en cierto punto una tasa de aceptación bien alta también Ñejo gordo cabrón ese lo quieren en todos lados eh 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 Yeti no no normal me quieren en par de sitios me imagino que te van a caer dos o tres sitios no Ñengo es uno ah que tú sabes que es un tipo ahora mismo usando el ejemplo tú te vas a parar en cualquier rincón del planeta con Ñengo y no es como que diablo Ñe aquí yacho es el sitio este aquí nos van a la prendida y el día y si la vira ah que está hecho el hechazo pues por mi mano mismo tú esta figura y lo usa a su favor es Anuel ya es uno de ellos y lo usa a su favor no pero ahora podría ser debatido que ahora ese pana lo quieren más de lo que lo odian ¿verdad? es que no usa lo que pasa es que son pocos los que son como nosotros entre medio que me importa un bicho lo que haga el tipo pero es el que le heitea puede dar un palo y se lo critica y el que lo ama puede hacer una mierda y se la lava ¿sabes? es como que no sé crea esa pasión si tenés ranger tú sos los rangers diablo verdad ¿eh? tú sabes quién ha dado un giro en eso al caer a uno con bien rechazado de que la gente se huele y cuando empezó a dar los speech y eso se embolsilló un montón de gente cierto cierto o sea que es uno que le gusta la candela pero ya es que le gusta la candela y se la pasa por el bicho dominio a dominio le encanta la candela sin cojones me tiene otro increíble otro que no tenía y está mira como en la vida yankee está teniendo porque se convirtió mira que cosa yo le veo más crítica a yankee ahora convirtiéndose que yankee es lo que a la caca que le ha caído es ah millonario ser cristiano que es el inver y todas las canciones que tiene contaminando la juventud yankee tuvo cuando salió el poni ahí fue las primeras cacas que uno mismo dijo el poni me gustó era el coro que no el coro era bien tiktok pokemon pero lo demás el cancho el yaki yaki ese mira pero yankee no tenía tanta es verdad don no don ha tenido su guay normal su politiqueo cuando le tiró a a yaki en twitter que tenía 24 horas para reportarse ahí apretó que tú públicamente eso es algo que haría el coro con una pareja en cojado claro tiene 24 horas para que aparezca atentamente el gordito sexy tú sabes las consecuencias este tenemos que dejar para después pero esas estuvieron buenas viste viste que fuerte no y esa que dijo el coro es buena también king no te gustaba antes y después tú dijiste sabes que a ti te ha pasado un par de veces no a ti te ha pasado todo el tiempo que que no te gustan y cuando se pegan te gustan es que hay gente que se te meten que tú dices y después la escuchas un par de veces y par de veces y par de veces y va pasando de mierda a menos mierda a pasable y después tan fia después que le metes que te la meten por ojo, boca y nariz eso tiene un nombre eso tiene que ver con condicionamiento literal yo te puedo poner la canción más mierda del mundo y si yo te la meto por ojo, boca y nariz y sé cómo es te va a gustar a lo último o por la hora vas a tolerar cabrón el mecanismo está cabrón a las 12 de la noche a no sé qué hora fue yo vi que había puesto que salía el disco de Shakira a las 6 y pico de la mañana me paro un puesto a echar gasolina ya estaba en el radio de la emisora la canción con Cardi y ya yo estoy pensando cómo esto no va a ser un himno o sea esto acaba de salir ahorita ya esto está en todos lados porque esto es una emisora ahora va a estar dándole que aunque yo no escucho radio realmente yo nunca tengo emisora hay que estar en un sitio o sea escucho radio pero no emisora pero el que escuche emisora papi te va a pegar la canción sí o sí cabrón el maquinón de Karol G no te gustaba cabrón también cabrón pero le dieron duro a la emisora ando por ahí sí tú sabes un par de tipos ¿cómo se llama la que hizo el maquinón con ella? y la tóxica Becky G no este Maraya Maraya un poquitito no es tanto como parecía yo no que salió ya después de eso por eso pero ya tenía una conyengo estaba dura ya salió un par de temas cabrones y ganó ganó premio estos días y aplícale la de People ¿qué palo tiene entonces solo? este no ya me busca la Marcos cuando vas ahora para el campo bésame como si fuera la última papi peste yo quiero ganar tú escarbarle una canción a todo el mundo otra que yo creo que dura como puño loco yo chingao con ese a mí me gustaba a mí me gusta la de Jaco Nueva Holanda esa está dura diablo papi tú lo escúchate sí pero eso hace tiempito ya la de Branquita diablo papi ya que hace esta y cabrón Jaco tiene espalda de Kobe en el ley yo le di por ahí sacó una con este ahora ¿verdad? con Lugar y Brian sí ¿sabe qué? Jaco se nos busca ¿sabes lo que pasa con las tipas igual por el par que suenan igual ¿verdad? ¿será? a mí me gusta Nicki Nicole pues es una bestia Nicki Nicole y la que sale con Carol es una bestia la que sale con Carol este sale con Carol sí pero la de Chile o Perú es la que tiene un ojo de otro y otro de otro María Becerra María Becerra ah Nati Peluso esa papi le metes papi le bebo el meao gata ¿cómo te llamas la canción gata? Eddie con Carol ¿tú sabes cuál es esta cabrón? la sección de visa de las dos de esas dos nenas de las dos búscalas después ¿qué es este? la de Nicki Nicole la primera vez que yo escuché a visa fue así antes de pues puta hasta ahí la de esa tipa sí que esta cabrón la tiró fantástica algo de real no plastic o que pasa que todavía en Puerto Rico no estaban enfiados con los visa y no entendía qué era eso eso fue en visa para ti ¿qué visa te impactó puertorriqueño? de acá de PR villano el villano estaba malo pero diablo el de la adió a mí me gustó el de la adió y ahora no te creas cada vez me pasó eso cada vez que y la ponen en todos lados esa de de John Mico está buena cabrón cada vez que la antita va en la playa vuelve y la voy yo la hablé contigo antiel y la piste bubónica tú estás tú estás tú estás tú estás ¿cómo es? estamos hablando puertorriqueños la de aquel la torca la de ¿cómo es? estoy con la la mía estoy contando torta que si yo no sé qué el ganchito que yo digo no para que a mí con la piche este sí pero no voy a decir Shakira porque estaba hablando de PR ah que no puedo meter la este a mí a mí que veo chingao con ella apuesta que sepa es más que chinga con las canciones yo chingo playlist puede salir quevedo no voy a ver el micrófono oye playlist puede salir quevedo no se me va a poner mongol bicho chingao con las canciones yo ni sé qué canciones salen chingando no para mí para mí de pana búscala escuche la gordo ahorita y me va a decir la mía a mí de fuera de aquí la eniquilicor es mi favorita como bien cabrón está por lo menos para mi gusto entiendes yo tengo un playlist que te voy a enviar porque antes yo la escuchaba yo tengo un playlist claro lo que pasa que me pasa a mí que me pasaba a mí con los deportistas y con el con el cantante también yo quiqueo hasta que te llegas al prime que todo el mundo te abordó ya yo no ajá cuando ya todo el mundo te la da pues tú no necesitas que yo te la dé y quizás es porque ya está en un nivel que también ya está tan alto que tú tienes que el público más un range más expandido y te toca hacer otro tipo de música yo siento que el artista cuando está empezando es más su esencia porque está haciendo tu pasión porque no quiere hacer tú quizás buscas a Kendo los otros y tú dices diablo este quizás ahora el pienga y tenga que hacer el tema así pero también tiene que pensar a la disquera tengo que darle esto tengo que hacerle estos números tengo que meterme en tal país y ya hay un montón de factores que afectan la creatividad eso es lo que me sorprende porque cabrón Vaponi te puede seguir sacando chambea jala hacerte par de esos la gente se cree que no puede hacerlo normal normal pero viene ah voy a arriesgarme para un disco medio rock voy a arriesgarme para que tú dices wow eso para mí es lo que yo digo diablo en Prozuna tuve un tiempo que estaba being safe estaba rompiendo en todo pero era era being safe era vainilla tú sabías cómo iba a ser el coro de Yandel y cómo iba a ser el chanteo de este y tú no veías un riesgo eso es lo más que yo entiendo que si hay que dársela Vaponi es que esto me funcionó pero me arriesgo y me voy para acá porque cabrón él puede sacar otro verano sin ti sin joderse plagiarlo y cambiarle lo verprincido así tirarlo dame cuatro temas estilo verano sin ti yo creo que la de la de cómo te digo esa es la más que esa sorprender así como que tirar ahí de cantazo es lo que otra chamaquita que yo quiero que te escuche Agupadilla ya he escuchado o Agupadilla o sea que tenía el tema con esta gente ¿verdad? Argentina ella ¿verdad? no papi está sí yo me acuerdo que ella había hecho un tema con todo y toda esa gente el de Link ah no no ella tiene otro ella tiene otro que fue un chojo de tus números ¿qué fue? no y ahora te tengo que enviar la que te dije aquel día la de papá o esa tiene como cuatro o cinco temas duros es más tiene uno que el tema original está cabrón el Rímite Comor y a mí no me gusta no sé si es manía mía cabrón sí el ojo el oído ya 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 antes de irnos estos chamaquitos nuevos ¿qué está escuchando el gordo en sus Hondas de rescate por ahí? el chamaquito nuevo no sé no he escuchado mucho pero lo poco que he escuchado ¿quién tiene de quién es el tal rockero ese? ¿rockero? ¿es de Bayamón o no? ¿es de Bayamón es para mí ese chamaco Lemete sí Berti ¿oíste? un saludito a Berti Berti vas a pal posca cabrón mira no sé si has escuchado yo he escuchado el nombre de él hay un par de temitas por ahí y yo vi el tema de él con Luar que estaba bien cabrón papi tiene un par de temitas que es uno que yo digo le pueden dar es más para mí le mete más que un par de chamaquitos pero a Berti papi ustedes saben saludó a la gente barbosa puñeta Bayamón en la casa ah de Balbo de Balbo ah pero ¿sabes qué? el gordo nos dejó una nota alta a pichar a la posca el gordo lo consigue comenten compartan toda la mierda que hablamos digan del sobrevalorado subestimado el de las tiradas todo opinen opinen como hicieron ahí gracias por el último podcast estaban ahí comentando nosotros dando opiniones como si nosotros no sabemos una puñeta nosotros hablamos que salga el bicho y ya está normal cabrón la vida continúa mañana y si no le gusta mamame en el bicho sin conozco tiene la pichadera posca la pichadera posca chau 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 chau